Muy bien, vamos a cambiar completamente de información y volvemos al ámbito de la capital de la provincia del Chaco porque hace unas horas nada más se ha conocido un llamado, una convocatoria por parte del juzgado de faltas provincial de aquí de la primera circunscripción judicial de la ciudad de Resistencia que tiene que ver con un llamado a diferentes actores y partes de una problemática que abarca a toda la provincia pero por sobre todas las cosas a Resistencia. Estamos hablando de la problemática de los piquetes. Este llamado a reunión ha sido convocado para el próximo 2 de mayo aquí en la ciudad de Resistencia y uno de los actores principales obviamente que ha sido convocado ha sido el gobierno de la provincia del Chaco. Noticiero 9 ha dialogado con la ministra de seguridad de la provincia en la jornada del día de hoy con respecto a este tema. La doctora Marcela Cortés, jueza de faltas de la provincia, llamó a un pacto social para el 2 de mayo. Así es, la doctora tiene una serie de causas, entiendo yo, en el marco de las cuales citó a distintos actores entre ellos al gobierno de la provincia, a algunos referentes de los movimientos sociales y a otras autoridades, haciéndose, digamos, cargo de una posible intermediación para realizar lo que ella denominó un pacto. Así que estamos nomás a la espera de concurrir a la audiencia. Yo prefiero que la señora juez nos indique cuál es el objetivo de la audiencia y ver en todo caso, ella tiene una causa judicial, entiendo, porque si no, no nos estaría convocándonos ella. Lo que sí me parece que lo prudente es esperar a ver qué nos cuenta la señora juez y ahí vemos hacia dónde vamos. Es el objetivo común, la convivencia pacífica y el derecho y el respeto a todos los derechos y a todas las garantías, esperando que todos comprendamos de que mi derecho termine donde empieza el derecho del otro.